Seguimos siendo la voz, acá acabemos todos Conocerás el arte que han dejado aparte, mil maneras y modos Todos somos muchos, somos la expresión justa Que se ajusta a lo que escuchas, lo que escucho Sin prejuicio, siempre vamos más allá El mayor beneficio siempre es tu felicidad Nuestro compromiso no es indicio, es cultural Pensamiento de la lucha, duro grito de la libertad Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender